Hola que tal amigos de noticias de última hora, bienvenidos a este flash informativo Extra, urgente, último minuto Les contamos que en las últimas horas se ha conocido que partes de un satélite ruso caerán en la tierra tras el lanzamiento fallido El fallido lanzamiento según esta información que tiene el Daily Mail de un cohete ruso de propulsión el día 27 de diciembre del año anterior con un satélite militar que pesaba más o menos 20 toneladas provocará que algunos restos caigan sobre la tierra se sabe que aproximadamente será el 6 de enero El cohete como lo decimos debía de alcanzar una altura de unos 35 mil kilómetros es decir unas 22 mil millas pero debido a una falla del motor se quedó en la órbita terrestre baja a unos 250 kilómetros de altura es decir unas 150 millas según la información de la prensa según los expertos que han sido consultados a través de los medios rusos se habla que la mayoría de artefactos o fragmentos se quemarán cuando entren en contacto con la atmósfera de la tierra sin embargo algunos otros podrían caer más o menos tienen calculado que sería en el océano pacífico no obstante el sitio exacto en el que caerán no se ha determinado sino hasta minutos antes de que desciendan El incidente comenzó cuando el cohete se habla que el Angara A5 y el propulsor el Perseite despegaron el 27 de diciembre del cosmódromo de Preseks ubicado a 800 kilómetros del norte de Moscú y esto pues se trató de una prueba de un lanzamiento de un cohete crucial en las futuras misiones de satélites rusos y también de eventuales misiones tripuladas de la luna se sabe que el diario ruso Moskovsky y quien recoge la información que es el Daily Mail consignan que si bien el despegue ocurrió sin contratiempos fue en órbita cuando el propulsor Perseite registró las fallas según el medio el Perseite debía de girar 5 quemas de propelentes pero falló en la segunda lo que provocó que la carga de 20 toneladas quedara suspendida en la órbita terrestre baja el suceso recuerda al cohete chino fuera de control que dejó en vilo a los científicos en el planeta tras este incidente el sitio de rastreo de los objetos espaciales notifica sobre el objeto identificado como A5505 según todas las indicaciones el objeto es similar al Perseite y a la carga atrapada en la órbita terrestre baja de serlo unas 20 toneladas incontroladas vuelan sobre nosotros y caerán tarde o temprano sería bueno si lo hacen sobre el Pacífico reseña el diario Daily Mail expertos en astronomía y quienes siguen la trayectoria de los restos del propulsor y su carga predicen que la caída ocurrirá entre el 6 y el 7 de enero a eso de las 8 o 10 de la mañana no obstante se señala que existen margen de error de 14 horas en este vaticinio por su parte desde Rusia en la agencia espacial rusa Roscosmos rechazan poder pronunciarse acerca de este incidente y que ojalá no pase a mayores amigos de noticias de última hora muchísimas gracias a todos ustedes que nos ven y nos escuchan en toda América Latina en todo Estados Unidos en todo el continente norteamericano a los amigos de México y a toda la gente también en el continente ibérico y en el mundo porque sabemos que nos ven en diferentes partes del mundo y que nos escuchan a través de diferentes idiomas muchas gracias a todos ustedes si les gustó esta información por favor ayúdenos a compartirla con sus contactos darle like y nos deja su comentario si son nuevos por favor activar la campanita roja de notificaciones y importantísimo suscribirse a nuestro canal muchas gracias bendiciones para todos y nos escuchamos en el próximo contenido